Este proceso permite a partir de un archivo de copia de seguridad restaurar todo o parte del contenido del mismo. Para ello utiliza el vínculo Restaurar dentro de un curso, en la opción Administración del curso y dentro del bloque de ajustes. Una vez que lo pinchemos, se abrirá una página donde se almacenan las copias de seguridad privadas del usuario. Además, puedes importar los archivos de copia de seguridad utilizando el selector de archivos. Para iniciar el proceso de copia de seguridad, debes pinchar en el enlace Restaurar junto a la copia de seguridad. La primera pantalla muestra información sobre los detalles de la copia de seguridad, el tipo, el formato, el modo, la fecha de realización, la versión de Moodle, la versión de la copia de seguridad y la URL de la copia de seguridad. A continuación se muestran los parámetros de configuración de la copia de seguridad y, por último, los detalles del curso. Pinchamos en el botón Continuar. En la siguiente pantalla tendrás que especificar el destino donde quieres restaurar la copia de seguridad. Puedes elegir como destino el curso actual, que sería la opción Restaurar en este curso, que permite restaurar los contenidos de la copia de seguridad en el mismo curso en el que se haya activado el proceso de restauración. La otra opción es restaurar la copia de seguridad en otro curso existente, que tendrás que seleccionar. Se mostrarán únicamente aquellas asignaturas en las que aparezcas como profesor. Ambas posibilidades permiten restaurar utilizando dos opciones, fusionar la copia de seguridad con este curso o bien borrar el contenido del curso actual y después restaurar. La primera de ellas lo que hace es combinar el contenido del curso actual con la copia de seguridad. Los contenidos de la copia de seguridad se añaden a los que hay en el curso destino. Si existe una actividad o recurso con el mismo nombre, se conservarán ambos sin ser modificados. La otra opción, borrar el contenido del curso actual y después restaurar, lo que hará será sustituirlo. Antes de hacer la restauración se borrarán todos los contenidos que hay en el curso destino. Debes asegurarte de hacer clic sobre el botón Continuar adecuado antes de seguir con el proceso. En este caso vamos a borrar el contenido del curso y vamos a restaurar la copia de seguridad. Por lo tanto, seleccionamos esta opción y además queremos que el proceso de restauración se haga sobre el curso avanzado del profesor. La pantalla de ajustes de restauración muestra todas las opciones disponibles que se han seleccionado durante el proceso de copia de seguridad. Las opciones seleccionadas determinan qué tipos de datos se van a restaurar y qué tipo de contenidos se pueden seleccionar. En este caso vamos a incluir actividades, bloques y filtros. Pinchamos en Siguiente. El cuarto paso indica el esquema de la copia de seguridad que permite especificar una serie de ajustes del curso. La opción Mantener los roles y matriculaciones actuales evitará la pérdida de alumnos en la asignatura de destino. Por lo tanto, recomendamos marcar esta opción como Mantener los roles y matriculaciones actuales así. La opción Mantener los grupos y agrupamientos actuales evitará la pérdida de grupos o agrupamientos si los hubiera en la asignatura de destino. Por lo tanto, recomendamos dejarla con el valor Sí. La opción Sobrescribir la configuración del curso permitirá sobreescribir la configuración de la asignatura de destino con la configuración de la copia de seguridad. Si no has hecho ninguna modificación en los ajustes del curso, recomendamos marcar esta opción como No. Además, se tendrán que seleccionar el contenido que se va a incluir en el procedimiento de restauración. Por defecto, se seleccionan todos los datos actuales. Si quieres restringir los datos que se van a restaurar, tendrás que desmarcarlos manualmente. Para pasar al siguiente paso, pinchamos en el botón Siguiente. Este paso permite comprobar que las opciones de restauración son las deseadas por el usuario antes de proceder a la restauración. Cuando confirme la pantalla, pulsaremos sobre el botón Ejecutar restauración y los datos seleccionados serán restaurados en el destino seleccionado. En el siguiente paso, se realiza la restauración de contenidos y si no se da ningún error, se pasa automáticamente al último paso. Cuando el proceso finalice, se mostrará un breve mensaje de resumen. Y si pinchamos en Continuar, volveremos al curso restaurado.